¡Suscríbete! Que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable. Deja de destrozar Barcelona. En 2003 participó en la ocupación del consulado de Francia en Barcelona. También en el de Suiza, que finalmente fue desalojado por la policía. Ada Colau no era una simpatizante cualquiera, sino que además ejerció de portavoz de los Ocupas. Esperamos respuesta. Estamos pidiendo derechos fundamentales. Según ABC, la líder de la plataforma de afectados por la hipoteca forma parte además del movimiento La AINE, que significa la cultura del odio. Es un grupo antisistema que apoya a los presos de ETA, a los que califica de presos políticos, y a otros grupos de ultraizquierda como los bucaneros. ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! En este país se dimite lo suficiente. Por ejemplo, los que están imputados. Hay muchos imputados que no dimiten. Se dimite bastante, Juan Carlos. Últimamente no mucho, ¿no? ¿En qué país vivís? Feliz Ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona. Que tengáis una feliz fiesta. Feliz Ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona.